Escena erótica etrusca, anónimo, mural, tumba de los toros de la necrópolis de Monterozi en Tarquinia. Descubierta en Tarquinia, Italia, en 1892, la tumba de los toros es una de las escasas antigüedades etruscas conservadas. Se sabe muy poco de los etruscos, que no dejaron documentos escritos. La información sobre ellos procede sobre todo de autores griegos y romanos, incluido Platón. Los griegos y los romanos consideraban que la cultura etrusca era degenerada. Se decía que una costumbre muy extendida era compartir las esposas y que la desnudez y los actos sexuales en público eran normales. La tumba de los toros confirma la opinión de que la cultura etrusca era explícitamente sexual. Sus murales plasman actos tanto hetero como homosexuales, toros rampantes y símbolos de fertilidad. La tumba tiene dos entradas arqueadas, con un gran elemento central similar a una columna. Sobre cada entrada hay una escena erótica en la que intervienen toros. Escena erótica etrusca es una de ellas. Se cree que las dos figuras de la derecha son hombre y mujer. El hombre está pintado más oscuro que la mujer, según la tradición griega. El toro que embiste es un antiguo símbolo de la fertilidad. En la parte inferior de la pintura, objetos circulares rojos con cruces forman un margen decorativo. Se cree que son ónfalos, una palabra griega que significa naval y que representaban una fuente de energía divina. Su uso demuestra que los etruscos se hallaban influidos por la antigua cultura griega, pero no está claro qué representaban para los mismos. Tampoco se sabe por qué una necrópolis, un lugar donde se entierra a los muertos, estaba adornada con pinturas eróticas. Tal vez, para los etruscos, el acto sexual relacionaba la vida, la muerte y el más allá.